El tráfico peatonal en Málaga ha aumentado en un 5% durante el primer trimestre de 2019, mientras que en las calles comerciales de las principales ciudades españolas ha crecido una media de un 3,5%. En los centros comerciales, al contrario, el tráfico de clientes potenciales ha descendido casi un 5%. Málaga es la ciudad que más ha incrementado el tráfico peatonal por sus calles comerciales, seguida de Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. Concretamente, para este estudio se han utilizado 375 sensores situados en calles comerciales y 150 sensores en centros comerciales de las 7 ciudades españolas de más de 300.000 habitantes.